Vamos a cantar entonces a la fiesta del Orza, municipio de Rómulo Gallego. Un 19 de marzo voy a poner mi caballo toditico lozapero para llevarme a Moro Turo porque si usted es parrandero para la tierra del Orza, la capital de Llanero. El puente de Lauro Carrillo, ese mismo que pasa encima de un caseñero donde toda Venezuela se abraza con gran cariño, compañeras, compañeros. Un 19 de marzo me convidaron para un baile parrandero así dijo en el perdomo un excelente coplero aquellos años atrás y todos aquí lo oyeron. Del 18 al 22 será la feria, se lo digo con esmero pero nombro el 19 que es el día más parrandero porque es cuando se celebra el día de San José Obrero. Atención a todas las personas, atención a todas las personas, vean lo que yo me refiero El 18 de marzo todos los lirios malleros claro se van a encontrar en el rincón del Ebeguero porque la reina de la feria ahora le mando un cariño y ahora le mando un te quiero para eso soy un cantante demasiado romancero y a mí me da un guayabo, le juro que yo me muero Tengo ganas de inscribirme, participar en el festival de copleros claro digno gratero de ese viejo sabanero bastante cante con él en esos bailes señero y si me anoto por el premio seguramente voy a quedar de primero derretando a los rivales en el rímico cuerdero si no hayo cantadores, canto con el patrullero Óigame y merezcalo, no usted quedó el profesor y aquí llegó un pijotero Dele chance a los novatos del gremio festivalero para que ganen el premio del segundo o el tercero Como yo soy la borrecia y también yo si le rindo en pasajes sabaneros el festival Doña Bárbara voy a llegarle certero y culo Dios y mi madre voy a salir de puntero Me grita María Aguilera, bendito Dios el festival joropero en el baile del joropo auténtico y verdadero como se baila en el orza y todo el cajón llanero cuando las aguas de Arauca, bendito Dios animan a los copleros ahí es cuando uno se luce, ahí es cuando uno se luce entre los festivaleros y ahora le hago un relato pa' que vea la improvisación yo no canto el lapicero que bonito es mirar a todos los parranderos en lo más criollo del mapa lo mejor del llano entero en casa de Darío Flores la madre del Pelón Flores que es amigo y compañero donde atiende con cariño a todos los porasteros y escucha un pasaje criollo del más mejor que guerrero aunque este año no basta, aunque este año no basta ese cantador viajero por motivos personales por algo que le impidieron pero lo apreciamos todo porque yo mucho lo quiero allá me voy a pajar junto con Felito Peña un cantador o sabanero bendito Dios que viene de la baicera donde viene de la baicera donde retoña un coplero yo sí le pido a mi Dios, yo sí le pido a mi Dios por los años venideros que siempre apoyen al orza, se lo digo y lo reitero también Sajote del Orza va a servirnos de lucero pa' que sigan esa fiesta donde se junta compadre todito los extranjeros donde sí disfruta el pobre y también el sin dinero donde todos dan la mano en el terruño veguero vivan las fiestas del viento bendito Dios como se llamó primero el campeonato de coleo que es bastante verdadero ándalo bien que es bastante verdadero y como si fuera poco oiga Belardo algo que decirle quiero que va a estar bastante buena la porfia de los galleros porque tienen una moto pa' que se lo mate primero eso es muy duro